El primer anuncio lo hago en un contexto donde nos han parado, nos han detenido, han suspendido mil obras del Gobierno Nacional en el territorio de la provincia. Por eso en la provincia de Buenos Aires entendemos que nuestra convicción, pero también el mandato que tenemos es otro. Hoy vengo a anunciar, acabamos de firmar, la construcción de 19 nuevos edificios escolares en 11 municipios de la provincia de Buenos Aires. Pero además tengo otro anuncio para hacer para nosotros muy esperado. Hemos resuelto enviar un proyecto de ley para ser obligatoria en la provincia de Buenos Aires a la sala de 3 años. Lo que nos va a permitir consolidar el ciclo educativo, extender el derecho a la educación, no hay mejor manera de celebrar el Día del Maestro y la Maestra que anunciando más escuelas y extendiendo el ciclo educativo hasta los 3 años. Gracias. 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 Gracias.